Sé el dueño de tu vida siendo el dueño de tu día Yo tenía un entrenador de fútbol que decía No te preocupes por todo lo que falta del partido Preocúpate por los próximos 5 segundos El espíritu que necesitas para derrotar a un solo hombre Es el mismo espíritu que necesitas para derrotar a 10.000 hombres El espíritu que necesitas para triunfar en tu día Es el mismo espíritu que necesitas para triunfar en tu vida Bueno, pues empecemos a ver cómo vivir cada día Libérate del estrés Existen dos tipos de estrés, el negativo y el positivo Y obviamente el que tenemos que evitar es el negativo Y la mejor manera de hacerlo es tener un poco de estrés positivo Para que te fortifique Y ese estrés positivo lo evitamos a toda costa Nuestras vidas se están volviendo demasiado cómodas Nos cuidamos exageradamente Cuando en realidad deberíamos ser como hacemos con los niños Que se suban a la bicicleta y que también se caigan de la bicicleta También necesitamos ese tipo de estrés que nos hace crecer El mal estrés en realidad es todo lo que se deriva de causas psicológicas y sociales Y es el veneno que nos está quitando la vida poco a poco Es principalmente un estado de constante tensión y alerta para protegerte en las dinámicas sociales Y si se vuelve algo crónico es totalmente autodestructivo En otras palabras, tenemos demasiado estrés del malo y demasiado poco del bueno El buen estrés nos revitaliza y nos da energía Y el mal estrés nos enferma y nos está haciendo daño Un ejemplo de estrés positivo es el deporte Pero ese ya lo conocías Pero hay algo que probablemente nunca habías considerado Bañarte con agua fría La ducha fría Y estarás diciendo, ni de casualidad Pero simplemente escucha lo que te voy a decir Respirar y el frío pueden ser tus mejores aliados en la batalla contra el estrés y sus colaboradores Como la ansiedad y la agitación Somos seres que se evolucionaron en la naturaleza extrema Por lo tanto, cada mañana tiene que involucrar esa fuerza extrema de la naturaleza Si no tenemos esa pequeña parte extrema en nuestras vidas Nuestro espíritu se debilita Al igual que nuestros cuerpos Y si puedes conquistar el agua helada Hasta llegar a amarla Entonces puedes conquistar cualquier cosa ¿Pero qué tiene de tan positivo el agua fría? Pues en primer lugar, literalmente, enfría la máquina Y revitaliza tu cuerpo Lo cual ya de por sí es un antídoto eficientísimo contra el estrés Pero en segundo lugar, fortifica tu espíritu y tu carácter Y el factor psicológico es el más importante en la batalla contra el estrés Te enseña a vencer todas esas miles de voces Que te dicen todos los miles de motivos Para no hacer las cosas que en realidad te hacen bien Y es que sucumbir a estas voces es de lo que nos estresa Y de lo que nos hace sufrir por dentro Sentir que la vida te está venciendo Y que tú no estás pudiendo ganar Entonces, la ducha fría, además de literalmente combatir el estrés Le enseña a tu cuerpo que eres más fuerte de las cosas que te hacen sentir que no puedes con la vida Haz el experimento y verás que tu imaginación te va a bombardear con todos los miles de motivos por los que no deberías hacerlo Ese es nuestro problema de hoy en día Ya no tenemos carácter Y es fundamental que nuestro carácter sea más fuerte que nuestras inseguridades Dale gracias a tu cerebro que es el que te mandan todas esas voces para protegerte Y para que no hagas esas cosas Gracias, ahora conozco mis miedos Pero ahora me toca a mí tomar el volante Es que literalmente la ducha fría es un precio bajísimo para sentirte inmortal Y para fortalecer tu cuerpo y tu carácter Y no es que te tengas que bañar con agua fría Te puedes bañar con agua caliente Pero al final de la ducha Échate un par de minutos con el agua más fría que puedas Y verás que te vas a sentir invencible Y yo además te recomiendo que lo hagas con una canción o la parte de una canción así súper inspiradora Y uff, lo que se siente Recuerda, el estrés crónico es menos sobre las circunstancias y más de cómo tú respondes a ellas Bueno, pues visto esto de cómo podemos empezar nuestro día Vayamos a ver todas esas cosas que tenemos que hacer para ser dueños de nuestro día Aprovechar el tiempo perdido Que el tiempo perdido no sean minutos de tu vida que se te van Minutos de tu vida en los que te estás muriendo Transforma ese tiempo en el tiempo que mejor aprovechas para crecer Por ejemplo, cuando estás manejando el trabajo O cuando estás lavando los trastes Escucha audiolibros Hoy en día literalmente tenemos una universidad en el bolsillo Y no lo aprovechamos Yo juro que una de las cosas que más cambió mi vida para bien Es empezar a escuchar audiolibros Me dio el tiempo para hacer algo que me gusta muchísimo Y que nunca me daba realmente el tiempo para poder hacer Es que de verdad, estoy leyendo más que nunca Y de hecho es uno de los motivos por el que abrí este canal Pero lo que es realmente impresionante de los audiolibros Es que te permiten multiplicar el tiempo Porque si lo piensas Si vas a correr una hora Y además hoy es una hora de audiolibro Haces en una hora dos cosas productivas Que hubieras hecho en dos horas Tu día ahora es de 25 horas En lugar que de 24 horas Y si lo haces dos veces al día Haciendo otra cosa productiva O otra cosa que tienes que hacer Como manejar al trabajo justamente Pues son dos horas Son 14 horas por semana Que son 56 horas al mes Y son 28 días al año Es decir, ¿no te encantaría Que cada año te regalaran un mes más de vida Simplemente por oír audiolibros? Y además leer o escuchar audiolibros Que es lo mismo Te puede realmente cambiar la vida Y es que de verdad O sea, yo le estoy diciendo a todos mis amigos y familiares Que hagan lo que estoy haciendo yo O sea, de verdad es algo que me está cambiando la vida muchísimo Y pues aquí les dejo un link Para que si se quieren inscribir a Audible Se pueden inscribir Es un link de Amazon Bueno, siguiente consejo La filosofía zen Pon todo tu ser en el proceso Todo tu ser en la acción Es como cuando disparas una flecha hacia un blanco Según la filosofía zen Lo único sobre lo que te tienes que concentrar No es en darle al blanco con la flecha Sino es en poner todo tu ser en la acción de tirar la flecha Y eso eventualmente te hará obtener el mejor resultado Pero el resultado no es el objetivo Porque el resultado es un momento sucesivo Y tú tienes que concentrarte sobre el instante presente Bueno, pues dicho esto Hablemos de un par de consejos habituales que pueden mejorar mucho tu vida Cuida tu postura No te quedes todo el tiempo sentado Párate, muévete Haz algo de ejercicio inclusive entre una sentada y una parada Recuerda que las cosas que haces todos los días te determinan Ya sea de manera buena o de manera mala De manera impresionante Y estar sentado es una de esas cosas que haces todos los días, todo el tiempo Y estar todo el tiempo quietos O sentados O sentados mal Es una de esas cosas que a la larga nos pueden condenar para siempre Segundo consejo La risa Acuérdate que la risa es el mejor difundidor de la intensidad De la ansiedad y del estrés que existe en el mundo Y nunca lo olvides Porque reírte un poco más puede ser la clave para vivir mucho mejor Bueno, perdón Perdón No se olviden suscribirse a mi canal y dejarme like Y compartir al video con el que puedan Me ayudarán muchísimo Bla, bla, bla Y boom Si te dijeran que existe una droga milagrosa Que si te la tomas te hace sentir invencible Te hace sentir más guapo Y te hace más guapo Y te hace sentir bien en general Más relajado Con más energía Y más inspirado Una pastilla que además te haga dormir como un rey Elimine cualquier tipo de estrés o ansiedad Y te da un corazón fuerte Y un cuerpo sano en general ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ella? Porque aquí en el link de la descripción Les dejo el link para esta pastilla Pues no señores y señoras Es broma Es totalmente gratis Estamos hablando del ejercicio Se paga en esfuerzo y en fuerza de voluntad Pero tiene otra increíble ventaja Aunque pueda causar muchísimo sufrimiento Solo tienes que usar un truco de magia Convertirlo en un hábito Solo tienes que aguantar de 21 a 66 días Que es lo que dicen más o menos Que se tarda un hábito en desarrollarse Y mantener las ganas para desarrollar el hábito Y con eso ya ganaste Es como volverse adicto a esa droga Y volverse adicto a esa droga Es la mejor adicción que puedes buscar en la vida Hay algo que no podemos dejar fuera de nuestras vidas Y eso es disfrutar la comida No la veas como una cosa que engorda Sino como uno de los placeres más padres de la existencia Y que te dan la cosa más importante que tienes La vida Cuando acabe tu día Cena como rey No en el sentido que exageres y te atasques En el sentido de que comas bien, rico y sano Como premio del día que acabas de pasar Que hacer ejercicio Te dé la posibilidad de premiarte con la comida Porque la comida es un placer No puede volverse una preocupación Vivimos en la primera época de la historia En la que podemos tener todo Todo, todo lo que queramos a disposición En nuestros refrigeradores o despensas O sea, por favor Hay que despertar Hay que despertar Y darnos cuenta De lo agradecidos que tenemos que estar De tener esta bendición De tener toda la comida Y todos los sabores Y todo este placer a nuestra disposición Ok, resetéate y reconectate No dejamos de jugar porque envejecemos Envejecemos porque dejamos de jugar George Bernard Shaw Hay un momento para trabajar Y uno para disfrutar la vida No debe existir ni siquiera un solo día En el que no tengas un momento En donde te gozas la vida Por eso todos los días Haz cosas que disfrutas contigo mismo Y todos los días Haz cosas que disfrutas Con las personas que disfrutas Si no hubo ni un momento en tu día En el que suspiraste por gusto O en el que te surgió una sonrisa espontánea O te reíste con un ser querido O con un desconocido Entonces es un día desperdiciado Porque la vida se trata de eso Y de eso solamente De ninguna otra cosa Desconéctate de tu celular Para muchos desconectarse del celular Es como cortarse un brazo Pregúntate cuánto tiempo fue el tiempo máximo Que has estado sin celular Y hace cuánto tiempo Pero sin celular, sin celular O sea, sin su presencia física O ni siquiera de un iPad o computadora De nada, 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 nada Solo parpadeamos y respiramos más veces De las veces que checamos el teléfono Hay que reflexionar sobre todas las cosas padres Que nos estamos perdiendo Por estar todo el tiempo enajenados En nuestros dispositivos Como enterarte de las noticias Por otras personas O cuando hay personas Tener que interactuar con las personas Perderte en una ciudad O seguir un mapa Son cosas que tenían mucha magia Y ya no las hacemos Los iPhones, los iPads Las televisiones, las computadoras Están llenando los espacios vacíos De nuestra vida Que podríamos llenar Con cosas mucho más padres Prácticamente están quemando Todo el tiempo que tenemos de sobra Que no te pase eso Aprovecha lo increíble Que tiene la tecnología De estos dispositivos Pero que no te pase eso Encuentra tu tribu Cada vez estamos más desconectados De la gente Tu tribu puede ser tu familia O amigos que son como tu familia Personas con las que tienes ganas De compartir la vida Porque la vida Si no es compartida Con personas que amas Vale mucho menos No es una debilidad Simplemente darte el tiempo Para estar contigo mismo O con personas que amas Es una debilidad No hacerlo por querer ser más rico O más productivo O más exitoso Conoce cuál es tu misión Ralph Waldo Emerson Dijo alguna vez El sentido de la vida No es ser feliz Es ser útil Empático Honorable Sentir que hacemos la diferencia Y probablemente Si haces todas esas cosas Vas a ser feliz Una persona promedio Trabaja 90 mil horas en su vida Y eso es demasiado tiempo Para pasarlo infeliz Lo peor que te puede pasar en la vida Es sentir que tu trabajo Te está asfixiando O te está anulando La clave entonces Es siempre trabajar en tu misión O trabajar en algo indirecto Que te permita vivir tu misión Es que tienes que tener una misión Es fundamental Tendrías que ser una máquina Para mantener el esfuerzo Inclusive cuando no encuentras El sentido de lo que estás haciendo Pues depende de ti Nadie puede decirte Cómo encontrar tu misión Pero tienes que encontrar tu misión Si quieres ser una persona feliz Pregúntate ¿Qué es lo que puedo hacer por mí mismo? ¿Y qué es lo que puedo hacer Por las demás personas? Si no sabes cuál es el sentido de tu vida Créeme Que esa es exactamente La pregunta que te tienes que hacer Y eso sí Acuérdate siempre Que digan lo que digan Tú eres la persona más importante en tu vida No puedes tener cosas más importantes En tu vida por simple lógica Porque si tú no existes No puedes tener cosas más importantes Entiende a los demás Porque los demás Son tú Solo las circunstancias En las que nacieron las demás personas Las hacen diferentes de ti Cuando veas a una persona Pregúntate ¿Cómo era esa persona de niño? ¿Cómo lo trataban? ¿Y cómo se fue transformando en lo que es? Si tú hubieras sido exactamente ese mismo niño Pregúntate ¿Hubiera yo tenido una trayectoria similar? Y es que la verdad es que Todos estamos en el mismo barco Y hay que entendernos y apoyarnos No juzgarnos y separarnos La resistencia ¿Qué clase de juego sería Si no tuviera monstruos? ¿Qué clase de película de acción sería Si no tuviera tensión y estrés? Recuerda siempre esto La resistencia que estás teniendo en tu vida Es directamente proporcional A qué tan bien te estás yendo Ese es el chiste de la vida Lo que hace tu éxito siempre más grande Y tus desafíos más emocionantes La vida nunca se va a volver más fácil Cuando sientas esa resistencia Siéntete orgulloso Porque eso quiere decir Que eres digno Como para que la vida te dé esa resistencia Los fines no invalidan los medios Perdónate a ti mismo Tu esfuerzo es lo mejor que puedes hacer Y a veces eso no es suficiente Fallar es parte de la vida Pero hoy ya no eres el mismo que ayer Aprecia tu vida más el día de hoy Que el día de ayer Y aprecia cada experiencia Y cada derrota Perdónate por todo lo que crees Que no has hecho tan bien en la vida Quierete Entiéndete Y perdónate Ser un ser humano es dificilísimo Entonces aprecia cada esfuerzo Que has hecho Para llegar hasta donde estás aquí Hoy Simplemente siempre haz lo mejor que puedas Y aunque no nos gusta aceptarlo Nuestro esfuerzo Y nuestras intenciones Son mucho más importantes que el resultado Cuando dicen que los fines no validan los medios Tampoco los invalidan Entonces tú concéntrate en dar tu máximo Y perdónate si fracasas Y vuélvelo a intentar Ahora siendo una persona mejor Los arrepentimientos más grandes de las personas En punto de muerte Desearía no haber trabajado tanto Me hubiera encantado quedarme en contacto con mis amigos Me hubiera encantado permitirme ser más feliz Esta frase verdaderamente rompe el corazón Porque la gente se da cuenta Que tenía la posibilidad de haberse permitido ser feliz Pero simplemente no lo hicieron Es que no nos podemos volver adictos a cosas que creemos más importantes Como acumular más cosas O ser más ricos O ser más exitosos Sé la inspiración que la gente necesita Todo parece imposible Hasta que alguien lo hace por la primera vez Inevitablemente muchas personas te están viendo Vivir cada día como si fuera el único Y dándole toda la importancia al día No lo haces solamente para ti Lo haces también para la gente que te está observando Ya sean seres queridos O simplemente otras personas Entonces concéntrate en cada pequeña cosa Como la filosofía zen Pon todo tu ser en cada pequeña acción Asegúrate siempre de dar tu máximo Es tu responsabilidad ser la inspiración Y demostrar que día por día Sí se puede ganar la resistencia que te está poniendo la vida Y pues bueno Esto es todo por el video de hoy No se les olvide suscribirse a mi canal Y dejarme like si les gustó el video Que de verdad No tienen idea de lo que me gustaría Y si te animas Comparte mi video para que me ayudes a crecer Y también sígueme en mi página de Instagram Donde subo otro contenido Y pues bueno Este es JP Whatabout Y hasta el próximo video Chau 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 Chau